Luces, voz en directo del contratenor Sergio Caminero y estreno. La Universidad de Salamanca exhibe así la restauración de su fachada rica de las escuelas mayores. Durante casi cinco meses ha trabajado en ello un equipo multidisciplinar de medio centenar de profesionales coordinados por la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. Es uno de los ejes fundamentales de la conmemoración del octavo centenario y nosotros estamos muy satisfechos de que después de la consolidación de la crestería del edificio histórico que tenemos aquí al lado tengamos esta importantísima actuación que devuelve la fachada rica del edificio de escuelas mayores de la Universidad a todo su esplendor y esperamos que siga estando así durante muchos años gracias a las actuaciones que se han llevado a cabo por la Fundación Santa María la Real. La actuación no solo ha consistido en la rehabilitación de esta portada sino que se completa con un plan de difusión que ayudará a conocer mejor este conjunto. Una iniciativa más que conmemora el octavo centenario de esta universidad para el que se cuentan los días y las horas. Quisiera destacar también el papel fundamental de la Universidad de Salamanca no solo desde el punto de vista docente y universitario sino también en cuanto a la labor de conservación y de protección de su magnífico patrimonio histórico. Una labor que le ha valido la concesión por la Junta de Castilla y León del premio honorífico ARPA otorgado en la pasada Bienal de Patrimonio y que comparte con las también universidades históricas de Coimbra y Alcalá de Henares. Por todo ello quiero felicitar a la universidad, quiero felicitar al rector y a su equipo. Para estos trabajos se han invertido 590.000 euros. Se ha incluido la monitorización del interior y del exterior con sensores que interpretan el comportamiento de este conjunto en relación con las condiciones meteorológicas.